¿Qué es la Secretaría Técnica de Igualdad de Género y la Discriminación? La Secretaría Técnica de Igualdad de Género y la Discriminación surge en el Poder Judicial por múltiples razones, se las resumo brevemente. Nuestra Secretaría, nuestro trabajo en materia de género empezó aproximadamente en 2015 en Chile, pero la realidad regional era muy distinta desde el año 2000, con mayor énfasis desde el 2008, en los poderes judiciales de la región, ya se estaba inaugurando oficinas de género, implementando políticas, presupuestos, etc. Todo esto a raíz, y por eso ese año se enfatizó del caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del caso Campo Algodonero, conocido como Campo Algodonero, que reveló la necesidad, y la Corte hizo mucho énfasis en eso, la necesidad de que los poderes judiciales, los operadores judiciales en general, policías, ministerios públicos, defensorías, y por supuesto los poderes judiciales, conocieran la discriminación de género que es social, digamos, la que existe en la sociedad, para que no perpetuaran esta desigualdad en los procedimientos judiciales. Entonces, había mucho trabajo ya en la región, por supuesto están las recomendaciones de los organismos internacionales, además de los casos en esa materia, y además en Chile se empezó a articular también la creación del Servicio Nacional de la Mujer y la Queda de Género, la aprobación del ministerio, interiormente en el poder judicial se empezaron a agrupar mujeres juezas que administran justicia, a levantar estas temáticas, se crió la Organización de Magistradas Chilenas en 2014, por ahí entonces fueron una serie de factores, y el más, como que el que gatilló este tema fue que, a nivel de la Cumbre Judicial Iberoamericana, que agrupa los poderes judiciales de la región, se formó una comisión, Comisión Permanente de Género y Acceso a la Justicia, y en esa oportunidad la cumbre, la asamblea plenaria se hizo aquí en Santiago de Chile, y ahí se formó la Comisión de Género. Entonces Chile pasó a formar parte de esta comisión, y el poder judicial entonces tuvo que organizarse para esta participación, y se designó una ministra encargada de los asuntos de género por primera vez, porque antes había una ministra en temas de género y familia, y se separó esta función, y se nombró una ministra encargada de los asuntos de género, entonces ahí se empezó como a trabajar con mayor seriedad en este tema. Posteriormente, bueno, una de las primeras acciones que realizó la ministra fue un diagnóstico de la perspectiva de género en la percepción de quienes forman parte del poder judicial. Y ese diagnóstico reveló una serie de resultados, por ejemplo, que la gente percibía que había discriminación tanto en los espacios laborales como en el acceso a la justicia de las personas, que una de cada diez personas manifestó haber experimentado o presenciado acoso sexual en la institución, fue un resultado cuantitativo que le dio como sustento a una percepción que había al interior de la institución, o sea, a muchas mujeres les había sucedido esto en diversos espacios, entonces como que lo sustentó, y una serie de otras cosas más, como las brechas en capacitación, entonces se hizo evidente la necesidad de que había que trabajar en esta materia. Con estos resultados, la ministra encargada del asunto de género fue al pleno de la Corte Suprema, y ahí se decidió crear una estructura permanente, y se creó esta secretaría. Eso se aprobó en 2016, y nosotros empezamos a funcionar el año 2017 aproximadamente. Había un compromiso institucional claro, o sea, hubo una aprobación de la más alta autoridad de crear esta estructura permanente y de trabajar en temas de género, y nos aprobaron en el 2016, pero recién empezamos a funcionar en el 2017, porque, ¿qué pasa? Empieza, la propuesta de estructura que presentó la ministra tenía ciertos parámetros, por ejemplo, consideraba una unidad pequeña, estratégica, cinco personas, cuatro personas inicialmente, y esas personas tenían que tener un alto grado profesional. ¿Por qué? Porque se necesita experticia en materia de género y derechos humanos, se necesita un cierto nivel para crear una unidad estratégica, entonces no eran sueldos bajos, digamos, eran profesionales de un nivel elevado, no junior, sino que un poquito más. Eso ya empieza, cuando ya empiezan a darnos el presupuesto, a ver qué podía hacer, empiezan los cuestionamientos, pero ¿por qué? Pero ¿por qué esos grados? Y había que entrar a explicarse. Además, al ser una unidad estratégica, fue concebida también con una necesidad de efectuar acciones de difusión, sensibilización, videos, etcétera, etcétera. Además de la experticia profesional en jurídica, y de realizar estudios, investigaciones con una socióloga, se requería un diseñador que elaborara una página web, que elaborara campañas, que pudiera ser cuenta parte en ese tipo de cosas, etcétera, que generara, generara. Y eso también se cuestionaba, ¿pero para qué estamos en un poder judicial? Esto es una institución jurídica, nuestro rol es administrar justicia. Hubo muchas explicaciones que tener que dar, pero lo fundamental en esa instancia, en todo caso, fue tener muy clara la estructura propuesta y los objetivos que se querían cumplir con esa estructura, y también, como dije, todo esto venía de un aprendizaje desde los otros poderes judiciales. Como señalé, ya se venía trabajando hace bastante tiempo en países como Costa Rica, como México, Argentina. Nosotros tuvimos conversaciones directas con varios de esos países, como para conocer su experiencia y la forma en que estaban trabajando. Entonces, teníamos mucho sustento para nuestra propuesta. Y eso sí, y bueno, y explicando, explicando, se fueron dando los pasos como para obtenerlo. Desde luego, diría yo más en el proceso concursal, ahí, claro, hay algunas inercias institucionales, no se entendía mucho qué tipo de profesionales requeríamos, entonces también eso fue un tema, pero absolutamente salvable. Y lo que nos faltó, yo diría que fue una de nuestras mayores dificultades en los primeros dos años, no visibilizamos la necesidad de tener un apoyo administrativo permanente. Entonces, eso genera problemas de funcionamiento iniciales de la oficina que ahora hemos resuelto. Yo diría que eso es básicamente, pero habiendo este compromiso institucional de la más alta autoridad por el fundamento de la creación de la oficina, digamos que fue fundamentado a través del estudio y de la realidad de Peroamérica, no tuvimos trabas insalvables, sino que es un proceso de, en el proceso de generación, digamos, lo logramos, claro, con demora, pero lo logramos. Yo creo que después surgieron otras dificultades sobre la práctica. Yo diría que una vez generada la secretaría, los profesionales trabajando en términos de infraestructura, eso tuvimos muchas facilidades, ningún problema, una unidad pequeña y al ser de la Corte Suprema, además tenemos facilidades para eso, no hay ningún problema. Pero luego es darse a conocer, dar a conocer los objetivos, es una unidad estratégica, siempre fue planteada así, jamás íbamos nosotros a ponernos a suplir las funciones de recursos humanos o de la dirección de comunicaciones o de las instancias que tienen a su cargo la capacitación, ese no es nuestro rol, no es hacer esas funciones, sino que transversalizar la perspectiva de eso. Entonces ahí se requiere mucha estrategia de contacto, de conocimiento de la institución, se requiere mucha paciencia y mucha firmeza, eso está dado bastante por el apoyo de la autoridad, pero por la excelencia en el trabajo un poco, hay que demostrar que lo que tú estás haciendo es de excelente nivel, es muy relevante para la institución y soluciona problemas concretos y eso es mucho de visibilizar. Como dije inicialmente, nosotros empezamos a funcionar en el 2017 y ahí, si se recuerdan, todavía no se había producido el 2018, que fue el año en que esto de la igualdad de género y la educación no sexista y el acoso sexual en las aulas explotó, digamos, en Chile y a nivel internacional con el movimiento Michoú y otros. Entonces, fue muy interesante como después de ese año 2018 o durante el 2018 donde estaba toda esta efervescencia, nosotros, yo recibí, no me acuerdo, un llamado de una autoridad interna para decirme, por favor, explícame lo que está pasando y esa fue la primera vez que manifestó un interés en el trabajo que nosotros estábamos realizando. Entonces, fue muy bueno estar posicionadas como ya estábamos en ese momento en la institución porque teníamos respuestas, teníamos estrategias, teníamos caminos y fuimos capaces de irlo desarrollando. Lo mismo nos está ocurriendo un poco ahora con el tema que ha habido en la discusión constitucional de incorporar la perspectiva de género independientemente de que nosotros como Poder Judicial no podemos tener una postura frente a lo que está haciendo todavía la convención constitucional y como Secretaría, como Poder Judicial hemos desarrollado herramientas que explican qué es la perspectiva de género en la administración de justicia, hemos generado herramientas para ver cómo incorporar esta perspectiva, tenemos desarrollados espacios de capacitación, etc. Entonces, también cuando nos vienen ahora a decir oiga, ¿qué es esto? Mire, usted puede interesarse, puede conocer, puede observarlo desde las herramientas que hemos desarrollado y ahí, volviendo, porque me fui de la idea, pero volviendo a esto de la cultura, nosotros si bien hay un compromiso institucional muy fuerte, todavía nos cuesta llegar mucho a todas las personas que integran la institución, todavía hay mucha gente en el Poder Judicial que no conoce que existe la Secretaría, que no conoce los instrumentos que tenemos, que manifiesta una cierta resistencia a estos temas previo a conocerlos, hay toda una cosa que también se ha visto ahora en la discusión constitucional, de que esto sería a favor de las mujeres, en desmedro de los hombres, de que esto sería una cuestión que es activismo, y es todo lo contrario, entonces, si hay esa resistencia para entrar a estos temas, no los podemos dar a conocer, entonces, por ahí tenemos todavía que diversificar estrategias, siempre hemos tenido esta discusión de que si hay que obligar a las personas a participar de las capacitaciones o hay que entrar con las personas de una manera en que les podamos explicar la relevancia de que incorporen en su conocimiento, en su práctica, la perspectiva de género porque es relevante para ejercer su función adecuadamente, entonces, estamos ahí en esa tensión, yo diría que esos son como los principales temas, pero todavía nos encontramos con gente que no tiene idea, digamos, que hay una política, que hay un compromiso, etcétera. Pese a que todavía hay gente que no nos conoce, que no conoce la temática, ha habido una, o sea, el principal avance ha sido el compromiso institucional y eso ha sido muy concreto, yo dije, hoy día tenemos una ministra encargada de los asuntos de género y una secretaría, pero además, el 2019 la estructura se fortulació con un consejo consultivo de igualdad y no discriminación en el que participan las asociaciones gremiales, entonces, como una oreja de por dónde tenemos que ir a nivel nacional y además, hay comités de género a nivel local, en cada corte de apelaciones hay un ministro o ministra encargado de los temas de género y también participan las asociaciones gremiales regionales y el presidente de la corporación. Tenemos una estructura institucional muy robusta, muy firme, que nos permite reaccionar y que está ahora dando su fruto respecto de la llegada, entonces, eso es un avance significativo, aún antes y después. También el hecho de que tengamos una política, un compromiso institucional a que dice concretamente que la misión es incorporar la perspectiva de género en todo el que hacer fíjense, o sea, tenemos todo ese acervo muy bien estructurado, muy construido. Pese a ello, subsisten estas brechas que yo señalaba, sobre todo por desconocimiento y ciertas resistencias. Además, hemos desarrollado una serie de herramientas muy interesantes y muy valoradas, todas las que tienen que ver con el acceso a la administración de justicia, por ejemplo, ya dije, bueno, las prácticas, pero ahora estamos en un repositorio de sentencia, entonces, estamos visibilizando lo que los jueces y juezas están haciendo al resolver los casos. Y eso yo diría que es el cambio sustancial. Yo no creo que ese cambio venga meramente del trabajo que como secretaría hemos desarrollado, sino que por el interés y el cumplimiento del marco normativo internacional que los mismos jueces y jueces se ven incorporados, pero se ha masivizado un poco más. O sea, hay más jueces y jueces interesados e interesadas en, pero desde la práctica, porque en los casos que resuelven se ven frente a preguntas para las que no tienen tan claramente una respuesta, porque hay un tema de discriminación de género involucrado que requiere una mirada distinta. Y eso, yo diría que es lo más fundamental. Y el hecho de tener herramientas como para poder prestarles apoyo. Nosotros todos lo tenemos publicado en la página web, por ejemplo. Cualquiera puede acceder a la información que requiera. Entonces, eso, yo diría que es significativo. Y otra cuestión que me interesa mucho destacar, nosotros desde el día, desde antes que existiera casi la secretaría, comenzamos a trabajar en el abordaje del acoso sexual. Dije, inicialmente, los resultados del estudio revelaron que una de cada diez personas había experimentado casos y reveló una realidad institucional muy dura. Que no es distinta a la realidad cultural del país ni a la de otros espacios, pero estaba muy naturalizada en la institución. Nosotros hemos desarrollado opciones muy concretas, una campaña de acaso de acoso para generar discusión en temáticas específicas, visibilizar, capacitación, tenemos un procedimiento nuevo para atender este tipo de casos. También hemos avanzado institucionalmente, pero nos falta mucho más avanzar en el cambio cultural como en todas las esferas para que estas situaciones no se produzcan. Pero al menos hoy día así con tranquilidad podemos decir que tenemos un procedimiento, tenemos una estructura de apoyo psicológico, tanto a la instrucción como a las denunciantes, y tenemos, por supuesto, que seguir avanzando en este tema, pero eso por lo menos lo abordamos. Y yo creo que eso marca también una diferencia significativa previo a la existencia de la Secretaría y de la normativa que promovimos a probar. Lo primero que quiero señalar es que es necesario. La institución por sí sola no va a enfocarse con la necesidad que se requiere de enfocarse en estos temas. Uno no puede tener otras funciones y asumir estas porque son de partida muy, muchas, mucho lo que hay que hacer en estas temáticas. Actualmente, quizás en 20 años más no sea tan necesario, digamos, porque cambia la cultura social, pero ahora hay mucho que investigar, hay mucho que estudiar, hay mucho que saber todavía. Es una de las funciones de esta Secretaría, levantar información, levantar datos. No sé si esto ocurrirá o uno hoy día, pero hace unos 10 años todavía tú podías encontrar datos que no estaban desagregados por sections. Es como inconcebible actualmente, pero hay realidades en las que ello ocurre. Entonces, todavía hay mucho trabajo que hacer, mucho que evitar. de partida de eso. Y lo otro es que se requiere cierto nivel de conocimiento técnico y de experticia, sobre todo en materia de género, derechos humanos, en materia de investigación. Yo creo que ahí llamo como a que las unidades que se formen tienen que ser permanentes, tienen que ser de un alto nivel profesional y tienen que estar apoyadas por la autoridad. O sea, tiene que haber un compromiso de la autoridad de avanzar en estos temas para facilitar este trabajo, porque tampoco es algo que les vaya a interesar a todo el mundo. Hay mucho que convencer, hay mucho que explicar. Es un poco un trabajo de remover estructuras culturales, que no es fácil. O sea, un poco todos lo hemos vivido y la sociedad nos está acompañando ahora más en este proceso, pero cuesta promover muchas cosas. Incluso en cuestiones tan naturalizadas, en actitudes tan naturalizadas que no se entienden que podrían constituir acoso u otras cosas. Eso sucede. Un poco enfatizar eso y la necesidad de demostrar. O sea, nosotros como funcionamos bastante así, visibilizamos una necesidad, pero la visibilizamos con datos. Hacemos estudios cuantitativos o cualitativos comparados y decimos, oiga, mire, aquí hay un espacio en que es necesario avanzar, en que la mirada tendría que ser distinta. Es como muchas acciones con tu centro. Y por último, y aquí es en lo que yo creo y en lo que nos estamos enfocando ahora actualmente, hay que difundir pero por todas las vías posibles. Hay que tratar de llegar a las personas por todas las vías posibles y darle la tranquilidad para poder enfrentarse a estos temas con la capacidad reflexiva que ellos requieren. No es una cuestión tan automática. En algunas personas requiere un cambio, sobre todo en personas que vienen de una cultura más tradicional. Eso, yo me gustaría como enfatizar. ¡Gracias! Gracias.